bienvenidos sean todos una vez más a tu canal favorito como siempre cuento contigo con tu apoyo suscribirte al canal es totalmente sencillo apoyar no cuesta nada solamente dándole me gusta con esto estás apoyando para no hacer el cuento muy largo mi motor sufrió un daño hace un mes aproximadamente se rompió un resorte de lo que es la válvula de la cámara permitiendo que la válvula bajará hasta donde está el pistón esto para con el pistón aquí está el pistón para hacer una reseña rápida rompió el pistón no nada más rompió el pistón también se dobló la biela aquí está la vida doblada se dobló la biela con el impacto también daño lo que es la culata no me había dado cuenta pero la daño esto se introdujo en la culata y partió la culata entonces necesitaba hacer una reparación iba a reparar el motor porque ya necesitaba utilizarlo entonces fui y desarmé y me di cuenta del daño que tenía el motor un vídeo pasado le hice esa reseña gracias a la colaboración de los integrantes del grupo de whatsapp recogieron entre todos y con eso pude comprar lo que eran los anillos porque mi motor estaba a 0.20 y decidí también rectificar el cigüeñal compré lo llevé a la rectificadora me dijeron que tenía que comprar los metales o lo que lo que es las conchas a 0.50 antes de la rectificada comprarla porque muchos se equivocan fíjense aquí está el detalle compré lo que es los cojinetes a 0.50 que era la medida que tenía que salir el cigüeñal ya con esto entonces yo decía tengo ya el que es el motor listo cambio la válvula perdón cambio la culata compré unos pistones a 0.20 también porque la misma medida que tenía y cuando voy a la rectificadora el muchacho me dice que la persona que le deje una muestra y le deje el axial para que tomara la medida me pregunto y le dije si lo que es el axial y las bielas tienen la misma medida ambas tienen la misma medida que era 1.25 entonces no sé por qué razón fíjense aquí está el metal lo que es la concha aquí dice 60 se puede leer allí un 6 y un 0 allí 60 pero esta concha es de 1.25 aquí está 1.25 y no sé él leyó al 60 y me rectificó el cigüeñal a 60 razón por la cual ya está estos cojinetes que compré están a 50 no me sirven debo comprar otra vez lo mismo pero a 60 ok dije está bien no hay problema no ha pasado nada si seguimos entonces el camino cuando voy a revisar lo que es el bloque me fijó que el bloque sufrió un daño el cilindro sufrió un daño con lo que es la parte de la válvula se recostó aquí está la marca se recostó de la pared del cilindro y lo rompió rompió la pared del cilindro entonces ahora tengo que rectificar lo de 0 20 a 0 40 para ver si queda todavía bien en las medidas entonces ya cuando pasó de 0 20 a 0 40 automáticamente pierdo los pistones que ya compré a 0 20 y pierdo los anillos que también compré a 0 20 entonces por eso es que se me ha complicado mucho hacer la reparación del motor del chevette porque es como que estuviese haciendo dos trabajos estos días no han sido muy buenos pero pero les aseguro que esto no es para deprimirse no es para uno decir que hay algo malo allí ni nada simplemente son cosas que suceden es muy normal que sucedan cosas está bien tampoco es una cosa que nos vamos a echar a llorar a deprimirnos porque se dañó así no lo podemos hacer vamos a seguir adelante vamos a seguir haciendo la reparación vamos a hacer más vídeos vamos a hacer más contenido para ustedes simplemente les pido que le den me gusta a los vídeos que compartan el contenido y con eso ustedes me están apoyando a mí para poder hacer lo que es la reparación del mismo todo y seguir la vida del canal como saben aquí estoy siempre a la orden está el grupo del whatsapp en la descripción está el grupo de whatsapp quien quiera unirse saludos a todos siempre hay que tener mente positiva y fe en los proyectos estos son cosas que suceden pero esto vamos a salir ustedes van a ver salud y y y y y y y